Hasta mañana, mi princesa. Que tengas dulces sueños. Mamá, recuerda que soy una poderosa guerrera hechicera. Cierto. Y cantante pop me dijo tu papá. Espera. No te preocupes. Te voy a dejar la luz de noche encendida. Me llaman Candelaria. Mi mente es imaginaria. Cuando yo siento emociones, despiertan todos mis dones. Y cuando siento tristeza, llueve con ligereza. Y si vivo mucha alegría, el sol es de fantasía. Ese soy yo, Candelaria. Ese soy yo, soy temeraria. Hechicera Imaginaria. No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Mi amor, ¿otra vez? Ay, no. ¿Qué pasó? Creo que esta vez fue el soldador eléctrico. Papá debería dejar de usarlo. Tenemos que buscar a mamá. No. No quiero salirme de la cama, Toto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué afuera está el monstruo? ¿La aspiradora? No. Él. El que vive debajo de la cama. Cande, tal vez estás imaginando demasiado. ¿Alguna vez has visto a ese tal monstruo? Está bien tener miedo. Todos le tememos a algo. Pero a veces imaginamos las cosas mucho peor de lo que son. ¿Y este monstruo tuyo que nunca viste? ¿Cómo sabes que es malo? Tal vez tú crees que es feo, pero estoy seguro que su mamá piensa que es hermoso. Puede que sea el monstruo ripilante más lindo del mundo para ella, ¿no? Y que solo tú y yo lo veamos tan feo. Cuidado, hay un olor monstruoso. Allí está. Los ojos y los tentáculos. Un momento. No son tentáculos. Son cordones. Ya, ya lo sabía. Pero, ¿de dónde provenía ese olor a monstruo? De aquí. Eso sí que da miedo. Era un momento. O goto. Gracias por ver el video.